Cercotec como institución que promueve y apoya las iniciativas de mejoramiento de la competitividad de las empresas de menor tamaño y fortalece las capacidades de gestión de sus empresarios, también es una entidad descentralizada que a través de sus diferentes direcciones regionales a lo largo del país ha desarrollado redes de apoyo que fomentan el crecimiento económico territorial. El objetivo principal de la Dirección Regional de los Ríos es promover las competencias y el compromiso que tiene Cercotec con sus clientes a lo largo del país entregando la información y herramientas necesarias que le permitan a las empresas de menor tamaño de la región potenciar la asistencia y la competitividad dentro de los mercados. Valdivia Congrega es un proyecto que fue creado por la Cámara de Turismo. Es una empresa que es organizadora, convocadora y creadora de congresos, eventos y viajes motivacionales para empresas. El fondo que finanza este proyecto de Cercotec es el Fondo de Microempresas. Esas son empresas que se mantienen estables durante el tiempo, disminuyen la rotación, por ejemplo, de su personal. El trabajo de Cercotec nosotros observamos que ha sido a nivel regional, que estamos en un momento súper crucial porque estamos formando una región que es nueva. Como Cámara de Turismo la meta, el sueño es ser una Cámara reconocida por sus niveles de calidad. Esta idea nace particularmente a través de nuestra agrupación gremial, a través del apoyo que el Servicio de Cooperación Técnica nos entrega porque ellos también estaban pensando en cómo llegar a estos sectores que realmente no dominan el aspecto digital, no dominan tampoco la comercialización, sino que más bien se dedican a la compra-venta de productos y de servicios. Entregamos apoyo, por ejemplo, en alfabetización digital, cursos sobre Chile Compra, apoyos para la postulación de Capital Semilla. Cada vez que participan en una licitación con el apoyo de nosotros ellos se las ganan. Esperamos seguir contando con el apoyo de Servicio de Cooperación Técnica, como lo ha hecho hasta ahora, en forma, digamos, extraordinaria. Empezamos a formar esta agrupación cuando nos dimos cuenta de que estábamos trabajando cada uno de forma individual y no teníamos ningún apoyo de ninguna entidad. Con el apoyo de las entidades públicas hemos logrado confeccionar los botes, por ejemplo. Dentro de la agrupación tenemos 11 botes. Nosotros hacemos pesca deportiva. Todo lo que sacamos en el río, todo lo devolvemos. La mayoría de los socios están dando cuenta de que es mucho mejor trabajar en grupo que trabajar en forma individual. de hacer grande la pesca en Chocuenco. La idea era de que esta cuestión se cubri, de que vuelva a ser lo que era, digamos, 10, 15 años atrás, que era el paradiso de la pesca. Y como les digo, tratar de buscar un buen camino para que pueda llegar gente, digamos, específicamente, más a la pesca que de paseo. La verdad es que el apoyo de Cercotec se traduce en desarrollo, en profesionalización y en estrategia. Del campo, de la ciudad, de la costa y de la corvillera. No ha quedado ningún sector sin que Cercotec, digamos, lo esté apoyando. Cercotec nos ha ayudado a todo lo que nosotros hemos solicitado. Sin el apoyo de ellos, capaz ya no hubiesen estado existiendo. Cercotec, con la fuerza de las empresas y emprendedores de Chile. Gobierno de Chile.